hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y vamos a guardar que hace tiempo que no había guardado y lo que vamos a hacer es irnos a... es que pone ahí que podemos como escapar no sé muy bien para qué he guardado para comprobarlo bueno creo que sea para escapar del juego no? daniel shaw mata al impostor cocinero en uno de los puestos de vida que hay en los camarotes de los voluntarios de la división de neuromods vale ahí es donde vamos a ir ahora y esto? por nada no sé qué ha pasado he guardado por si acaso porque como nos te están diciendo tantas... tenemos dos misiones para escapar de la nave pero no sé si son finales secundarios en plan a la mierda todo yo me quiero escapar de aquí? o qué? por eso he cogido y he escapado para probar y he guardado antes igualmente vamos a matar al cocinero ese de mierda es que sabemos dónde está lo que el viaje es un poco largo ya verás al final no habrá manera de escapar y nos iremos un poco a la mierda qué ha pasado aquí tío? perfecto no eres lo que di ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ve al cargadero! Vale Pero yo quiero ir a matar al otro pavo primero ¿No puedo ir o qué? ¡Ve! Exclusa de psicotrónica ¡Ve! 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 Habla el Dr. Taiyo Iwe. Me dirijo a todos los contactos en las proximidades. Si hay alguien ahí, le ruego que me escuche. Me queda poco oxígeno y no tengo traje espacial. Un accidente en el cargadero me obligó a aislarme en este... contenedor. Pero no puedo atracarlo en la estación desde aquí. Vale, hay que llevar ahí. ¿Cómo hacemos esto? No entiendo nada. ¡Ahí, seamos la contraseña! ¡Hala! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Alto! ¡Alto! ¡Maldita sea! Esto parece que hemos matado al pavo este. Oye, oye, nada. Vamos a cargar partida. Es que... no. Vamos a cargar partida. Es que la hemos cagado demasiado. A ver... Vamos a... a salir de aquí y a irnos a... ¡Morgan! ¡Aquí la jefa y las escruzas del atalos están selladas pero hay una apertura en el cargadero! ¡Creo que podrás volver a entrar en la estación! No. Yo es que no quiero nada de esto. ¿Quiero cargar partida? Espérate. No. ¡Cargar! ¡Aquí está! ¡Desarchivos! ¡Esto es lo que yo quiero! ¿Por qué quiero cargar partida desde aquí? Pues porque yo no quiero que avance la historia. Quiero hacer primero otras secundarias. Quiero matar al cocinero ese de mierda. Para salvar a Choruego. Y demás cosas. Es que si nos ponemos a avanzar un poco en la historia... Pues parece que ahora al haber avanzado ya no podemos hacer muchas cosas. Entonces, no sé. Hay demasiadas cosas que no entiendo. También podemos escapar por otro sitio. Eh... no sé. De verdad. La verdad es que... Demasiadas cositas. Vamos a ir primero a unos sitios. Luego a otros. Tranquilamente. Y respecto al tío este... No sé muy bien que hay que hacer. No sé. A lo mejor si lo hubiéramos salvado antes de que explotara todo. Y hubiéramos ido al cargadero y lo hubiéramos salvado. No. Es que... Es lo que os digo. Es que no tengo ni puta idea ahora mismo. Hay tantas cosas que hacer y que tal. Veis. Tenemos ahí eso. Es que todo nos dice que escapemos. No sé tío. Es que... Escapa. Vale. Esto es la principal. He conseguido un diseño de fabricación para la mía. No creo que vaya a ser tan sencillo como la de Alex. Consiguió la llave de activación de armada de Alex. No sé. Activa el brazalete. Empleado. 1, 1, 2, 9. Vamos a hacer eso también. ¿Ves? Aquí pone escapa del Atalos 1. Es que no sé. Hay tantas cosas aquí. Este también hay que saber dónde está. Lo del mapa este tío. No tengo ni puta idea. Registra cargón. Busca el contenido secreto en el que Quinten pretendía esconderse. Esto es lo que habíamos visto antes. A ver. Vamos a hacer lo del pavo este. A ver cómo era. Mapa objetivos. 1, 1, 2, 9. 2, 9. Vale. ¿Y ahora qué? Ya lo hemos hecho. ¿Y ahora qué? Están en el exterior de Atalos. Vamos, que está más muerto que muertín. Ufa, pero ese operador es mierda. Ah, me habían bloqueado. Nada, tenemos que seguir desde ahí. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Pues guardado rápido. ¡Hola! ¡Hola! Ahora esto se va a la mierda. Y adiós. Vale, vamos a ver otra vez el vídeo este. Pues nada, parece que teníamos que seguir aquí. Bueno, una vez que hemos activado archivos, pues ha pasado todo esto. Claro, eso nos había bloqueado al hermano. Los archivos. Y dice, aquí estabas más seguro. Los cojones. Anda que no me enfrentaba en los archivos a la cosa esa gigante que casi me revienta la cara. Pues es que esto es una mierda. Porque ahora, joder, se nos han acumulado todas las puñeteras misiones. Hay varios sitios que queremos ir. Quiero ir al menos. Porque molan. Tenemos que ir a lo de la energía. Tenemos que ir a otro sitio. Madre mía. Bueno, al tag no. Porque... Bueno, sí. En el tag se encontraba el otro pavo. Pero habrá que investigar en qué zona exactamente para buscarlo justo ahí. Es que no sé. Hay que echar un vistazo, eh. Y luego las plantas. Esa misión secundaria no tengo ni puñetera idea de para qué es realmente. ¿Para qué? No eres lo que dicen que eres. Esas son las pesadillas esas que hablaban. Pero no tengo ni puñetera idea. Vamos a guardar. Hola, Morgan. Aquí la jefa Elazar. Las esclusas del Atalus están selladas, pero hay una apertura en el cargadero. Creo que podrás volver a entrar en la estación. Vale, ahora vamos a guardar aquí. Ahora tenemos que ir al cargadero. Bueno, en el cargadero está el otro pavo. Ese de ahí. Que quiere que le ayudemos. Pero no sé muy bien cómo coño le podemos ayudar. Si abrimos las compuertas lo matamos. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé si va a aislarme en este contenedor. Pero no puedo atracarlo en la estación desde aquí. Rescata Es que no sé muy bien cómo Necesitamos una especie de máquina Para cogerle o algo así La madre que lo parió Casco de bichos Lo digo en serio, eh Joder De verdad, me dan asco estos bichos Son los que más asco les tengo Necesitas 20.000 munición de club Para reventarles Y ahora tengo tiempo para salvar a este tío Puedo verte, Morgan Hemos sellado el cargadero Estamos a salir por ahora Entrar será complicado Ya no tenemos exclusa por culpa de aquella explosión Tal vez los contenedores de transporte Te sirvan de algo Por favor, hagas lo que hagas No abras la puerta No tengo casco ¿Y qué hago, tío? ¿Pero dónde salen estos? Joder Es que, tío Yo no entiendo esto Tengo aquí a 20.000 pavos de estos Amargándome la vida ¿Y cómo salvo al chico este? Es que no quiero matarlo Pero es que... Condiciones atmosféricas peligrosas Puedo verte, Morgan Hemos sellado el cargadero ¿Estamos a salir? Me encanta como cargan... Es que no entiendo nada De verdad ¿Me cargan aquí esto? ¿Esta es la que me está matando todo el rato? Vamos a cargar esta Es que, macho Me han guardado la partida Justo cuando voy a morir Pues, ¿cómo es que las cosas no son así? Y no sé vosotros Pero a mí me revientan los tímpanos Ahora está Esa de ahí A ver Déjame A ver Si, tenemos la mierda esta de aquí Habla el doctor Dayo Iwe Me dirijo a todos los contactos en las proximidades Si hay alguien ahí Le ruego que me escuche Me queda poco oxígeno Y no tengo traje espacial Un accidente en el cargadero Me obligó a aislarme en este... Contenedor Pero no puedo atracarlo en la estación desde aquí Lo que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Parece que este sabe más de lo que parece. ¿A dónde irá luego? Veo que pronto volverás a tu prisión, M.U. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espérate... ¡Suscríbete al canal! 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 Cuatro, tres, dos. No, ese es el código para abrirlo. Vale. Datos. Dos, tres, uno, dos. Atracar. Vale, a ver, ahora qué hay que hacer. Abre el contenedor de atacado y introduce a tener él. Vale. Joder, ¿otra vez, tío? Ay, Dios mío, de mi vida. Otra vez. Dos, tres, uno, dos. Dos, tres, uno, dos. Atracar. Vale, ahora cuando atraque, se supone que tenemos que poner nosotros el código que nos ha dado él. Que es... 9, 4, 3, 2. Tengo que meter aquí, ¿no? El cargadero. Entiendo. Es que no sé. La verdad... Esto es un poco lío. No, no, no. Vamos a entrar aquí. A ver qué pasa. Es que no sé. Sinceramente, estoy un poco ya... A ver cómo continúa esto. Ta-ta-ta-ta-tan. Ta-ta-ta-tan-tan. Y tenemos a la E, la Zoresta. Creía que estaba muerta, pero no. Está viva. A la altura esta. Pues a mí no hay bastante más gente viva de lo que pensaba. Bastante. A ver, ¿qué tenemos aquí para hacer? A ver. A ver. Reúnete con el doctor. Con la pava esta. Registra que el cargadero en busca del contenedor secreto. Vale. Aquí hay bastantes cosas que hacer. Soporte vital. Consigue la llave de activación armada de Alex. Joder. Vale. Y aquí tenemos que matar al tío esta. División de neuromods. Sabemos que está ahí. Y faltaría echar un vistazo al puente. Y ya habríamos visto todo. Bueno, falta de energía. Que me imagino que eso sea para autodestruir todo al final. Doctor Yu. Hey, Morgan. Aquí arriba, oficial Kul. No podemos abrir la puerta principal o se colarán. Suba por la pasarela para entrar. ¿Qué pasa? Vale. Vamos a matar a estos con esto. Vamos a matar a estos con esto. Vamos a matar a estos con esto. No me mates, coño. Que te iba a matar yo ahora. O sea, que los que están con electricidad. Con esto es muy difícil matarlos. Demasiado difícil. Es que no me queda mucho de juego. Realmente. Nos quedan tres zonas, cuatro, entre comillas. Para terminar esto. Doctor Yu. Hey, Morgan. Aquí arriba. O... Y al Kul. No podemos abrir la puerta principal. O se colarán. Suba por la pasarela para entrar. Hola. A freír espárragos un rato. Eh, tarjeta. Aquí hay que pillar todo lo que podamos. Vamos a matarlo con esto. Tiene muchas cosas, pero está todo sin energía. Hay que ir por la pasarela esa. Llave de autodestrucción. Llave de autodestrucción. Joder, joder, enserio, vamos a intentar descargar por aquí No sé, es que este sitio parece demasiado grande, pero Soporte, ahí se va el soporte vital, el soporte vital está ahí, vale Vale, pues aún no vamos por ahí ¿Cómo me has abierto esto? Para lo que sirven estas PPN-8 parecen pistolas de agua Vamos a tener que mantener vigilado a Iwe, al llegar aquí atrajo a algunos de los organismos y podría volver a hacerlo Vale, parece que tenemos aquí a gente que nos puede ayudar, mola No me esperaba así tener contacto con mucha gente Material sintético, bueno, por aquí, ¿esto va a algún sitio? No, vale Vale, o sea que esta zona realmente es pequeñita, no hay mucho A ver aquí Uff, madre mía Ya ha aparecido algo Va, vámonos Hola Gracias por rescatar a la oficial Jodari Tiene que haber más gente Debemos poner a salvo a tantos como podamos El doctor Iwe tuvo suerte cuando usted apareció o cuando lo hizo Vale Vale Gracias por salvar a la oficial Jodari, Morgan Nos ha contado lo de los telépatas Vamos a guardar porque esto me da mal yuyu Abrir jaula Ah, vale Son las jaulas estas de aquí A ver, email Postaste yo soldada Vale Informe del accidente La explosión esa ¿Alguna novedad? En los tags de incidente Vale Vale Aquí una torreta Tenemos esta aquí Vale Creo que valga la pena esto Neuromod Vale Un arma de estas De rayos Vale Esto ya hemos visto Vale Cogemos esto Hola Si hubiera quedado allí Habría sobrevivido más que cualquiera de nosotros Hola Gracias por traer a Jodari de vuelta con nosotros Aún está alterada Dice que los tenía en su cabeza A lo mejor aquí están todos los que hemos salvado a lo largo de este tiempo ¿Qué está haciendo? Dios mío Voy a vomitar Acaba de crear otra de esas cosas La hizo salir del cadáver de Enoch Sí Eso ¿Qué es eso? Quizás No sé Y si lo salvo Aún podría ser Enoch Es lo que parece San Tienes que prometerme que si acabo aquí Me matarás Sara nos sacará de esta Nos ha llevado lejos Estamos seguros Ahora Comprobaré el perímetro Vamos a parar Vamos a investigar aquí Y ahora vamos para allá Ekaterina ¿Sigues bien? Sí Oficial Rose Gracias Soy Al ¿No tienes quemaduras? No Me sacaste justo a tiempo Al Bueno Te gusta vivir peligrosamente Mira que jugar con fuego de ese modo La próxima vez que lo haga Quería gritar Pero ni siquiera podía hacer eso Era como Ahogarme No sé lo que pensaba En mí misma He oído que otros oficiales de seguridad Dick Remer No sobrevivieron Combustible cuando Cuando se inició un fuego Y todos empezaron a correr Pero no huían del fuego Sino de Unas formas Había contenido el fuego Y estaba intentando llegar al suministro de energía Cuando Al Si se cae a la tía Te escucharé Si se cae a la tía Porque no sabía Que estaba pasando Con Esas Cosas Todas las personas Con las que trabajaba Han muerto ¿Verdad? Me pregunto Si una de las criaturas Causó la explosión En combustible ¿Son inteligentes? ¿Planearon esto? Vale Si tan solo hubiese llegado a tiempo Al suministro de energía Habrá que dar energía Para que vaya todo Me imagino Vamos a hablar con la tía esa No me esperaba realmente ahora esto De verdad Gente aquí y tal En plan todos unidos No me lo esperaba para nada Ey esto va a servir bien Hola Me alegro de verle Diagnosticando Parece que ha tenido un día duro Me encargaré de que se recupere pronto Se acabó Puede rellenar un cuestionario Sobre el servicio en recepción Vale Vamos a hablar con la tía esta A ver Acabo de conseguirme un transcribe Y no lo he escuchado ¿Por qué? ¿Eh? ¿Estás ahí? Jefa Sí ¿Ocurre algo? Quería hablar contigo Sobre nuestro último visitante Leiner El pianista Jefa ¿Pasa algo? He revisado el programa La plantilla Hice lo posible Para que Iwe No fuera demasiado Iwe Jefa Hasta tenía preparados Sus cigarrillos Tu trabajo ha sido encomiable Es más Leiner te ha elogiado específicamente Tendrás una prima En tu próxima paga Invita a Nicole A una cena en condiciones ¿Vale? Sí jefa Gracias jefa Si encuentras la forma De salir de aquí Llévate al doctor Tal vez pueda ser de utilidad En otra parte Parece que no le ha cogido Mucho cariño Neuromod 4 Joder ¿Cómo están? Hostias Tengo muchos neuromods Sí, ahí está Científico Y esto ya veremos Morgan Yu Morgan Yu Me sorprende que escaparas Del laboratorio de simulación Sí, lo sabía Consulté los registros Cuando los rumores De tu degradación Empezaron a correr Averigué que fichaste en el laboratorio De simulación Pero no firmaste la salida Pero no firmaste la salida Tenía mis dudas Pero parece que escapaste Al igual que las criaturas Las que tu hermano dijo Que no podían liberarse Ojalá tuviera mejores noticias Estamos resistiendo Pero a duras penas Estas PPN estándar Bien podrían servir de adorno Viendo su efectividad Con esas cosas Solo se puede volver a la Talos Por el cargadero B Está sellado por temas de seguridad Incluida la tuya Si quieres el código Ayúdanos a reforzar el lugar Con una buena cantidad De torretas erradicador Aunque para ello Necesitamos diseños de fabricación Y un fabricador operativo Cosas de las que carecemos En este momento El diseño de fabricación Está en la caja fuerte De la oficina de seguridad Pero la brecha en el casco Nos impide llegar a ella Aún así Si tienes un traje Y te das otro paseo Nos vendría bien Tener más potencia de fuego Mira No sé lo que estás tramando Morgan Pero recuerda Lo que realmente importa Es como trates a la gente Que sigue con vida Si no nos combatimos Esas cosas acabarán Hallando el modo De entrar aquí Alex habrá tenido Una buena razón Para desactivar Los ascensores Puede que esté intentando Poner la estación En cuarentena No, no Algo más Correr las retras En la zona de carga El carrer del over ¿Ha habido suerte Con las torretas? No Tengo 20.000 misiones Y si no me dejáis un poco A mis anchas Pues Mira Saludos Pues lo ayuda Debe de haber Una forma de activar Las torretas Yo lo que quiero Es electricidad Lo que tengo aquí De mierda Que sin una electricidad No puedo hacer nada Vale Vamos a repasar Un poco Las misiones Que tenemos Y todo Porque Madre de Dios A ver Objetivos Consiga llave De Alex Es que está En soporte vital Y necesitamos Fabricar nuestra llave Luego abre El cargadero B Eso es lo que vamos A hacer al árbol Localiza Grant Que está en el Exterior de la Talos 1 ¿Quién es December? Escapa de Talos 1 Bueno Mata al impostor Esto es lo del arboreto Encuentra Dalton Que ya veremos Donde está Usa Esto es lo de Si nos persigue el tío Esto El mapa este Me importa Un pimiento Pero increíble Defensas del cargadero Coloca Torletas En la zona Del carga Del cargadero Recupera El diseño Exterior De la talos 1 Y restableza Energía Del fabricador Vale Eso Esto restablece energía No se donde estará Estará muy bien Registra el cargadero En busca Contra el secreto En el que Quentin Purvis Pretendía Esconderse Y tantas cosas Y tantas cosas Madre mía Pues nada Vamos a dejarlo aquí Y en el próximo episodio Empezamos a hacer misiones Porque tenemos aquí Para dar y vender Yo creía que quedaba poco de juego Pero no Porque sinceramente Aquí está nuestro hermano Que lo veremos más adelante Aquí vendremos A lo mejor Para la autodestrucción Tenemos que venir aquí A matar al tío ese En el exterior de la talos Tenemos algunas cosas En archivos No quiero ni volver a pisarlos Un sitio asqueroso Puente de talos Aún no hemos ido Me gustaría echar un vistazo Y el arboreto Es por el final del juego Así que Ya realmente No queda casi nada De juego Pues nada Espero que os haya gustado Comentad que os ha parecido Nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Chao